Aquí estamos Señor, hemos traído nuestras lámparas Llénanos con tu aceite Espíritu Santo, te anhelamos Enciende este altar, ven y hazme recordar Que no importa nada más que tu presencia, tu presencia Aviva el fuego en mí, ven y hazme percibir Que lo encuentro todo aquí, en tu presencia, tu presencia Y que comience en mí, tu avivamiento Venga tu reino sobre mí Y seré como lámpara incendida, nada me apagará Esta es mi pasión, mi adoración solo tuya será Mi adoración solo tuya será Enciende este altar, ven y hazme recordar Que no importa nada más que tu presencia, tu presencia Y que comience en mí, tu avivamiento Venga tu reino sobre mí Y seré como lámpara incendida, nada me apagará Esta es mi pasión, mi adoración solo tuya será 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 Bautízame diariamente Bautízame diariamente Quiero más de ti Señor Derrama de tu santo aceite Quiero más de ti Señor Díganlo Díganlo Bautízame diariamente Oh quiero más Quiero más de ti Señor Díganlo 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 Oh Cristo Díganlo Mi adoración, solo tuya Yo seré y seré Como otra para mi ser Nada te apagará Esta es mi pasión Mi adoración, solo tuya Será Mi adoración, solo tuya Será Mi adoración, solo tuya Será Solo tuya Tú eres exclusivo aquí Comienza conmigo Levanta tu voz Comienza conmigo Con tu espíritu despiértame Comienza conmigo Comienza conmigo Con tu fuego Comienza conmigo Comienza conmigo Comienza conmigo Con tu espíritu despiértame Comienza conmigo Algo que quieras aquí Comienza conmigo Comienza conmigo Con tu fuego Comienza conmigo Con tu espíritu despiértame Comienza conmigo Comienza conmigo Con tu Espíritu despiértame Comienza conmigo Comienza conmigo Con tu fuego purifícame